Sí, gracias a Dios, en el día de la fecha el señor gobernador entrega 40 nuevos móviles, son pick-up Amaro, completamente equipadas, para las cuatro departamentales del sur. Se va a llevar a cabo en este momento y van a ser entregadas para acá una departamental en el día de la fecha. ¿Cuánto corresponde? Eso está distribuido en cuatro para Roca, cinco para la departamental La Bulaye y para Juárez Selman otras cinco más y 25, 26 creo que van a ser asignadas a todo el departamento de Río Cuarto. ¿Esto permite el recambio de unidades o incorporar más nuevas? Esto van a ser tan distribuidas la mayoría en las zonas rurales como había dispuesto el señor gobernador y viene para la reparación de las que tenemos en este momento en trabajo durante un periodo determinado que va a ser próximamente en estos meses para poderlo tener el año nuevo. ¿En la ciudad también van a ser asignadas? La designación son para toda la departamental, de ahí en más la situación distribuida de acuerdo a las necesidades por cada una de las intendencias. ¿Potencialmente van a mejorar la actividad y cómo se desarrolla? Vamos a continuar con la actividad que venimos desarrollando con vehículos nuevos y principalmente en las zonas rurales que es la zona abarcativa que tenemos. ¿Que lleguen estos vehículos significa que se suman o que se reemplazan? Se suman, son vehículos que suman principalmente a los patrullajes rurales y en algunos de los casos hay dependencia donde hemos tenido los móviles que lo tenemos en esta reparación, nos van a venir excelentemente para esa intendencia. ¿El equipamiento que tienen estos vehículos es igual en todos los casos? Sí, es igual, estamos equipados con la última tecnología, BLU y todo el sistema de luces y con los equipos radiales para cada una de las zonas.